Esta actividad nada más y nada menos tiene que ver con pensando justamente en la economía popular desde el subsuelo de la patria, es un dicho de Jackie, compañera nuestra, histórica del MTE y bueno, ese es el título justamente pensando en los compañeros, en las compañeras, en las barriadas el laburo que nos toca como organización acá en Viedma, digamos, como MTE y como cooperativa el trabajo que se está llevando adelante de los distintos espacios del MTE, sociocomunitario hay una rama de salud, está la rama de construcción, la rama cartonera que es la nuestra por supuesto y bueno, la idea es intercambiar algunas opiniones, charlar con la compañera, presentar el documental El Gigante de Cartón, que bueno, algunos logramos verlo hace un tiempo y otros compañeros y compañeras todavía no lo ven y está la posibilidad para ir a verlo, extender a la ciudadanía, a las instituciones que quieran participar y venir, están invitados e invitadas, va a ser una jornada muy linda donde van a poder escuchar de parte de Jackie, nuestra compañera, que viene ya llevando adelante un trabajo sumamente importante en la provincia de Buenos Aires con las cooperativas de reciclado, Jackie como una compañera también más de la economía popular, hoy tiene un cargo en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso no deja de ser compañera de la economía popular y es quien formó el cuerpo de promotoras ambientales que trabaja hoy tanto en Viedma como en Patagonia, Javier en la zona, Jackie fue la formadora de las compañeras y que la verdad que la vamos a recibir con mucho orgullo y alegría Va a ser en el microcine del Cursa, la idea es que podamos ver entre todo el documental, el corto, la verdad que es muy enriquecedor, se puede ver la realidad de los cartoneros, de las cartoneras, nosotros también tenemos muchas cosas en común con el documental también más que nada son compañeros que trabajan en los basurales, que han trabajado en los basurales como nosotros y que la verdad que llena mucho el alma digamos e inspira a seguir, a fortalecer estos espacios, digamos, ya sea con la separación de residuos en origen, la inclusión social a través de los residuos, que es lo que venimos haciendo ya hace varios años, así que nada, están todos y todas invitados a ver este lindo documental y bueno, por qué no intercambiar y debatir un poco con la compañera Jackie Flory que la verdad que para nosotros es un orgullo que visite la ciudad